Bueno, muchas gracias por la invitación. Es posible que salga un poquito de italiano, porque vive 10 años en Italia. Estoy también un poquito resfriado, mi voz no está tan buena, pero espero que se pueda entender. Puede considerarse un pequeño milagro que la reunificación de Alemania haya transcurrido en forma tan pacífica y exitosa, después de 44 años de división en dos sistemas completamente opuestos, el sistema comunista y el sistema democrático. Construido en 1961, el muro había consolidado la división, 28 años de separación. Si pienso por ejemplo en mi vida personal, tenía 29 años cuando cayó el muro de Berlino. La verdad es que yo no me interesaba especialmente por Alemania del Este. No tenía contactos ahí. Apenas tenía conocimiento de la RBA. Estuvo una sola vez en lo que fue la RBA durante 5 horas en Berlino Oriental. Y me parecía muy aburrido, extraño y deprimente. Mi mirada y mi interés estaban puestos en París, Londres, Amsterdam, no en Leipzig, no en Berlino Oriental o Tracer. Y lo mismo les pasaba a casi todos de mi generación. Entonces, ¿cómo fue posible una reunificación exitosa, tan exitosa y pacífica? ¿Qué papel puede cumplir la cultura en tiempos de crisis? Una vez, cuando se acercaba el final de su vida, Jean-Mé, uno de los padres de la Unión Europea, un tecnócrata francés que en los años 50 tuvo un papel clave en la construcción de la Comunidad Europea del Tambón y del Serro, dijo, si se te ha de hacer, yo comenzaré con la cultura. La próxima vez, empezaría por la cultura. Quizá sea justamente esta falta de identidad cultural y el motivo por el cual Europa no funciona de todo bien en este momento. Evade crisis en crisis. El euro, la Grecia, los refugiados. El dinero, la economía, la política agraria no son suficientes para generar identidad, cohesión, sentimiento o experiencia de comunidad, que son los aspectos que en tiempos de crisis ayudan a lidiar con las dificultades, a enfrentar los desafíos. Pero, ¿qué sucedía en Alemania en la época de la reunificación? ¿Qué era diferente en aquel entonces? ¿Cuáles fueron las causas comunes que ayudaban a Alemania frente a la crisis y al desafío que significaba la reunificación? Cuando hablamos de cultura, no debemos entenderla en su sentido clásico o estricto, sino en sentido más bien amplio. No hablamos de Goethe, de Kant, de Humboldt, sino también de los valores. La lengua, la actitud en la vida y la mentalidad. Los íconos culturales y las narrativas. Las costumbres, los medios de comunicación, los estilos de vida y la moneda, el dinero. ¿Cómo entonces era la situación de las dos Alemanias a finales de los ochenta? Comenzamos con la cosa más importante, también la mentira, la moneda. El dinero. Existían dos monedas, el famoso Deutschmark del Oeste y el Deutschmark del Este. Pero el valor era totalmente diferente. Normalmente el valor real era uno a cinco, uno del Oeste a cinco del Este. Pero el canciller de este tiempo, el señor Cole, el jefe del gobierno, tomó una decisión muy importante, una decisión simbólica de hacer como tipo de cambio uno a uno. Esto era un símbolo, un gesto a demostrar a la gente del Este que fueron tratados como iguales. Esto es muy importante, estos símbolos. También se es económicamente totalmente una locura, pero funcionó muy, muy bien. La segunda, la segunda medida completa era un impuesto, un impuesto, la famosa Solidaritätszuschlag. Es una tasa de solidaridad a todos los contribuyentes del Oeste. Paga, se paga todavía hasta hoy, yo incluido. Se paga cada año más o menos cien euros. No es mucho, pero si cincuenta millones paga cien euros, ya es algo. Y esto también era muy importante para reestablecer toda la infraestructura en Alemania del Oeste. Estas son las medidas concretas. Pero la cultura era también muy, y la moneda es una parte de la cultura, que es un símbolo, que si tiene confianza en una moneda, en el dinero, esto ayuda mucho para hacer una cohesión, una conexión entre el pueblo. Hablamos de los otros factores importantes. La lengua. Es que luego había algunas diferencias lingüísticas entre las dos alemanes. Por ejemplo, para decir pollo, en el Oeste decían henchen, en el Oeste broida, pero en los dos lados se comían con papas fritas y mayonesas. En el Oeste circulaba lenguaje de propaganda comunista y había diferentes arcos juveniles, etc., y conceptos políticos de un lado y otro, pero el 99% del vocabulario, en el fondo, era el mismo. Esto ayudaba mucho en la reunificación después. Los medios de comunicación y la televisión. En los dos lados se veían los mismos canales. La excepción era un pequeño sector en la zona de Triste. Hay muchos chistes sobre este tema, que esta gente lamentablemente no podía seguir, que todos nosotros podían vivir. Pero por el Oeste, con el 90% de la zona del Oeste, era posible seguir la televisión alemana. Unos duran begrüßen para nuestros hermanos y hermanos de la DDR. Y ahora saludamos a nuestros hermanos y hermanas de la RDA. Esto era una cosa frecuente en la televisión alemana. No había irrumpido la televisión privada, así que había unos pocos canales y eran públicos. Esto significaba la existencia de una opinión pública común, un discurso público común. Esto es muy, muy importante también. Se hablaba de los mismos temas, medio ambiente, movimiento por la paz, el deporte. De hecho, en el Oeste, la mayoría eran fans del Bayern München o Schalke 04, no del Lokomotiv Leipzig o Dynamo 13. Iconos culturales en común. Todos los cantantes se conocían en todas las dos partes. Herbert Kohlermeyer, Udo Jürgens, Udo Lindenberg, todos estos eran iconos en las dos partes de Alemania. Valores comunes son también muy, muy importantes. La confianza, precisión, puntualidad, estos famosos cosas alemanes. Existían, son estereotipos, pero existían quizás más antes de hoy, pero existían en todos los dos lados del país. Los alemanes del Este eran los mejores comunistas, los más pertinentes. Los alemanes del Oeste eran los mejores aliados de Estados Unidos y los reyes de la economía de mercado. Y si bien, desde luego, oficialmente había ideas políticas diferentes, en el fondo, las diferencias no eran tan grandes. En la mayoría de las personas, el socialismo de la RDA era más una impostura que un sentimiento auténtico. Era más bien una actitud estratégica para acomodarse, para arranjarse en la vida. No una convicción tan fuerte, no algo arraigado íntimamente. Por eso, no había muchos socialistas realmente convencidos, como si había habido nazis convencidos en el pasado. La gente se adaptaba públicamente, seguía al cliente, pero en la intimidad. Entre las cuatro paredes, propias pensaba diferente. Por eso, cuando cayó el muro, esas condiciones artificiales se desvanecieron rápidamente. También el estilo de vida, los sueños, eran mucho parecidos a este sueño de los alemanes de viajar. Todos quieren viajar al sol, a Nueva York, etc. Estos sueños eran compartidos en el este y en el oeste. La religión. La religión en la RDA. Había la iglesia, ok, solo la iglesia protestante, pero iglesia, al fin. También esta religión era muy importante y estaba muy presente. El comunismo no pudo cambiar la mirada religiosa de muchas personas. Por eso, no es de extrañar que la revolución haya salido del seno mismo de la iglesia. Pensemos en el movimiento pacifista, las manifestaciones de los lunes en Leipzig, los opositores al régimen, la consigna del pueblo, somos nosotros, todo desde la iglesia. Y la historia, la reacción a la historia, la relación frente a la historia reciente y del régimen de Hitler, era la misma en ambos lados. No repetir este capítulo de la historia, hacerlo todo distinto, hacerlo mejor. Para sumar, entonces, vemos que la cultura puede ser un puente cuando existen valores comunes, actitudes comunes y mentalidades semejantes. La cultura es un puente de sueños, de narrativos, de caminos posibles de esperanzas. La cultura abre perspectivas, transmite apertura, respeto por otras opiniones y puntos de vista, tolerancia. La cultura genera curiosidad por lo otro, por lo ajeno, por lo extraño. Es importante encontrar una lengua común a medio de la cultura. En este sentido, las semejanzas culturales ayudan a encontrar soluciones en situaciones difíciles, a superar los desafíos. En Alemania, esto quedó claro y fue reconocido más tarde después de la Segunda Guerra Mundial. Junto a la diplomacia, la economía y la política, la cultura empezó a considerarse como la tercera columna de la política. La política exterior y el Böte Institut es el principal agente en todo el mundo. No se puede transmitir una cultura, dar a conocer un país, una noción, una acción, solo por medio de autos, maquinaria y artículos de pieza. Se necesita de la cultura, cuya función es ser puente y mediadora. Gracias. 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 Gracias.